¿No vino el maestro Díaz? ¿Apareció? No, no, quiero públicamente decir que hay un término que es cortado, yo jamás lo corté a usted. No, le digo porque sus colegas, que sepan que sigue manteniendo un sitio de privilegio dentro de... No, no empiece, no, no, no. No, 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 de verdad. No, no, no. Y usted dijo que cuando yo fuera a Rosario, usted me iba a llevar a conocer a Rosario. No, le dije que a Rosario no lo dejan entrar a usted. No, no, usted me dijo que me iba a llevar a Rosario. Yo le dije, si usted va a Rosario, con lo poco que sabe de fútbol en una ciudad futbolera, no la dejan entrar, ¿se acuerda que le dije eso? ¿Y cómo hablábamos de fútbol en Europa? Pero en Europa saben menos que en Rosario y que acá. Le quiero agradecer de verdad, lo voy a ir a ver a Juan Pinto Durán. Muchas gracias. Siempre va a ser bienvenido. Un abrazo. Gracias. Gracias, maestro. Después de otra pregunta, damos por terminar la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.